Las fuertes lluvias y brisas hicieron estragos la madrugada de este viernes en varios lugares de la municipalidad, entre ellos el sector del muelle, tal y como lo narran algunos de los afectados. Nos enteramos como a las 5 de la mañana que el vigilante de acá nos tembró el teléfono y vinimos hoy a las 6 pero nos encontramos con una escena dramática porque los plantes, o sea los cascarones donde nosotros nos rebuscamos la comida, todos volteados en el suelo por la brisa de anoche. Pues la verdad que nos tiró las carpas que teníamos ahí, que teníamos ahí ubicadas, nos las tiró junto con las de patillazo. Yo me había afectado porque apenas pude llegar a mi lugar de trabajo, que es acá en el Paseo del Río, pues nos encontramos con el panorama de que las lluvias torrenciales fueron muy fuertes anoche, los vientos, y se nos llevó las carpas, las carpas de los negocios. Estas carpas fueron arrasadas afectando la labor comercial que sus dueños adelantan en este sector antiguo de la ciudad. La verdad es que ahorita nos vemos un poco afectados por el cierre del Paseo del Río, que es un sitio turístico de Barrancarmeja, uno de los puntos turísticos de Barrancarmeja y pues con el cierre de este Paseo del Río, pues nos hemos visto afectados. Vendo jugos, frutas, y hace como siete años estamos acá ubicados. ¿Cómo están las ventas? Ventas, las ventas están súper, súper, pero súper remalas. Nosotros antes, antes de que cerraran aquí el muelle, nosotros vendíamos 250, 300 mil pesos diarios, hoy estamos vendiendo 25, 30 mil pesos diarios. Yo vendo todos los días, todos los días, por tarde llego a las 8 de la mañana y me estoy yendo a las 6 y media, 7 de la noche, y es bastantísimo, bastante afectado. Después de que cerraron aquí el Paseo del Río, las ventas han bajado muchísimo, se puede decir que un 99% porque de estar vendiendo entre semana, entre 100 y 150, se están vendiendo 20 mil y 15 mil pesos. Los fines de semana que estuviera pesado por ahí entre 100, 300 mil pesos, y la verdad, un sábado vender 10 mil pesos y un domingo 20 mil, no, terrible. Otros sitios como la vía del corregimiento del centro fueron afectados por la caída de árboles en horas de la madrugada.